Hola a todos, hoy voy a estarme maquillando con productos italianos Todo va a ser con productos italianos y estoy super contenta porque es una marca que no conocía y que no va a ser primera impresión porque ya quise probarlos antes y decirles como me fue en el baile, pero bueno, sin tanto bla 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 también vamos a estar respondiendo preguntas para que este video sea interactivo y son preguntas que les puse en mi Instagram, así que si no me sigues en redes sociales, sígueme pregúntame lo que quieras, entonces vamos a comenzar Pues les platico que esta marca es Astra Makeup Astra es una compañía que me mandó sus productos y la verdad se me hizo interesante porque yo no conozco productos italianos ahorita me voy a poner un primer, no manejan primer al parecer porque no me lo mandaron entonces va a ser lo único que no me ponga de ellos déjenme, me hago mi cabello hacia atrás porque ya sé que el cabello va para atrás porque luego se me desesperan entonces ahorita me estoy poniendo uno que estoy probando de Bioderma es Pore Refiner y la verdad es que tiene olor pensé que no iba a tener olor porque hay algunos productos que no tienen olor en lo que son primers pero tiene un olor tan exquisito, tan rico me encanta, se siente súper suave, se absorbe súper súper bien pero bueno, vamos a empezar tengo varias preguntas que ya seleccioné y que ustedes estarán viendo por aquí bueno, para empezar a hablar un poquito más de la marca en lo que se empieza a absorber lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video todos los links a Astra Makeup y la verdad es que esto no es un video patrocinado ni nada me lo mandaron me dijeron que si quería probarlos y yo dije ¿por qué no? entonces mi opinión va a ser muy, muy sincera como siempre, ustedes ya lo saben y pues nada, no le entiendo nada porque este está en italiano pero es una compañía italiana que fue de 1988 y bueno, pues vamos a ver vamos a empezar ahora sí con la situation y con las preguntitas vamos a sacarlas por aquí y me encanta porque siempre que pongo de que haganme preguntas y aquí aparte estamos como que platicando, haciendo el choneo y me encantan estos videos porque son muy también fácil de editar ¿por qué no? este, mis amigas siempre me comentan y eso se me hace bastante divertido ahora me voy a poner una base que yo jamás me pongo bases en stick y entonces quería probar estas tienen otro tipo de bases también pero estas de stick me llamaron mucho la atención me mandaron estas dos número 38 y número 31 las combiné y apenas así me gustaron dice que es de cobertura completa y con vitamina E bastante interesante así que vamos a combinar estos dos colores mientras respondo la pregunta de mi amiga Tota que me puso ¿qué le pones al agua de calzón? ¿qué le haces a Juan? me dio una risa, Fren qué bárbara bueno, estoy combinando estos dos se ven un poquito más clara y un poquito más oscura entonces queda perfecta combinándolas y aquí yo estoy haciendo mi merequetengue y pues ¿qué le pongo al agua de calzón? pues verán a mí no sé qué, no es una broma no crean que hago agua de calzón me había mucha risa que alguien pensara que sí hago agua de calzón pero no, ok estas cosas en stick a mí se me hacen súper noviadosas a lo mejor ni siquiera me tengo que poner tantísimo pero yo aquí ando haciendo mi regazón y lo voy a estar esparciendo con mi beauty blender pues la de Real Techniques la de Real Techniques y vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí esta es de princesita si solo pudieras escoger tres productos de todo tu maquillaje ¿cuáles serían? tres productos sería el rímel no sé si tengan que decir así como que cuál rímel en específico pero ahorita traigo mucho bueno, creo que en una pregunta más adelante viene eso el rímel el corrector mmm ¿qué otro estará bueno? es que con el rímel y el corrector ya yo siento que ya gané la vida ay a lo mejor pudiera ser el bronzer les voy a decir por qué porque el bronzer lo puedo usar también como sombrita y sí, por qué no creo que el bronzer creo que le puedo sacar doble doble partido a la situación y ok estos productos tienen un olor muy particular bastante fuerte algo que a mí en realidad los olores tan penetrantes y tan fuertes no me agradan pero bueno vamos a ver me voy a poner un poquito más del oscuro porque siento que le falta un poquito de cobertura para serles un poco sincera esta base siendo un poquito pesadita pero bueno creo que es normal cuando llaman cobertura completa los maquillajes son un poco pesados pero no me molesta así como que mucho a excepción de el aroma siento que el aroma sí está un poquito fuerte vamos a una siguiente pregunta y esta es de Carly Carly y At ¿cuándo irás a visitar a Yari con Mamá Chuy? ¿será que es tu próximo viaje? saludos saludos pues la verdad me voy a poner el corrector no es mi próximo viaje y sí hemos estado hablando Yari ya creo que me va a estar odiando porque siempre le digo que sí o sea el plan es que sí quiero ir y yo sé que estamos invitadísimas por Yari y por el esposillo porque la verdad saben que yo Yari la adoro es una de mis mejores amigas en YouTube y pues esperemos que pronto ya no voy a decir nada porque luego Yari si ve este video me va a decir siempre me dices lo mismo que no sé qué y nada que vienes pero en verdad ese no es mi próximo viaje ya lo tengo lo único que tengo en sí ahorita son los boletos del avión entonces ando ahorita con lo del hotel y que ya me urge porque me voy en diciembre y luego ya saben que si todo lo pides o lo pagas o lo separas a la mera hora te sale mucho más caro ahora estoy notando que el corrector me gusta porque se siente ligerito fíjense la diferencia y este dice que bueno ese también que estoy de cobertura completa y tiene protector solar del 15 pero la verdad es que lo siento bastante bastante ligerito y si me cubre a lo mejor no lo siento así como cobertura hiper completa tipo el de Tarte que se siente pesadísimo y obviamente se siente pesado porque es cobertura completa pero me gusta me gusta que no se sienta tan 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 pesado y durante el día no me dejó como que la cara así como que rara entonces así les puedo decir que me agradó pero no siento que es así como que cobertura hiper 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 completa en verdad no vamos con la siguiente pregunta pelusa tu guru vas a llevar a Juan a los Elliot saludos Nuri saluditos mientras contesto la pregunta voy a estar utilizando estos polvos compactos y dicen que son como que efecto natural creo yo este es el número 36 se ven de esta manera y pues no Juan no va a ir conmigo a los Elliot yo me voy a ir sola de aquí pero me voy a encontrar allá con Yari y con Jimena que van a ser mis roomies vamos a ser roomies las tres a Juan como que ese tipo de bretes de bailecitos no son como que su top ya saben que él es más como que tus cosas a lo mejor yo las mías te pues te echo las porras y todo pero como que eso nomás no es un poco penoso en ese aspecto entonces más que nada es por eso pero no no me va a acompañar aparte él tiene su trabajo y los Elliot son el miércoles porque ya me puse los polvos que no se sienten pesados pero si siento un poquito pesado el rostro levecín levecín vamos con lo siguiente me voy a poner este bronzer y este es en el número 20 y la verdad se me hace muy muy parecido a Hula tiene un tonito parecidillo la verdad y se difumina súper súper fácil se ve muy bonito me gusta el color y con bien poquito tienes para que se marque o sea para que pigmente entonces eso es bueno y que no quede como que manchadito entonces vamos con la siguiente pregunta por mientras Angie de Aguilar dice ¿qué es lo que qué es lo que más y menos te gusta de vivir en Matamoros ay ahí va yo sé que ustedes siempre me dicen ay Nuri deja de decir que Matamoros es un rancho y creo que me quedó un poco más oscura la cara bueno ya ni modo este es la ciudad donde vives etcétera etcétera pero en verdad le voy a decir algo mi ciudad me gusta porque uno aquí nací dos estoy acostumbrada ya aquí yo regándola ganando como siempre estoy acostumbrada ya al ritmo de vida que se vive aquí que es un poco más tranquilo digo amo por ejemplo ciudades grandes como la ciudad de México y cosas así tienes un montón de cosas que hacer pero en verdad el ritmo de vida que se lleva allá siento que se vive más rápido que andas a lo mejor al menos yo mi manera yo Nuri personal de ser soy muy estresada entonces imagínense una ciudad en la que siento que vives pues rapidísimo entonces lo que más me gusta de mi ciudad creo que es eso que puedo salir tranquilamente y llegar cuando yo llegaba a mi trabajo antes en cinco minutos imagínense vivir en una metrópolis llegar a tu trabajo en cinco minutos es imposible a menos que la tengas a un lado y vayas caminando pero por eso creo que la amo y que es lo que no me gusta pues que no tenga tantas variedad de cosas que hacer me estoy poniendo este color de rubor que es en el número dos y está muy muy bonito pero insisto tienen el olor bien fuerte o sea si no te molesta yo soy mucho de andar olfateando cosas entonces si no te molesta x pero yo que soy un poquitito alérgica pues si me es vean o sea ando así como que ahora me encanta que tienen estas paletas esta se llama peach romance pero tienen muchísimas más paletas vean estos colores tan tan bonitos trae así como que el bronzer trae iluminador trae el color del rubor entonces se me hace muy 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 bonito vamos a utilizar el iluminador que tiene la paleta vamos a ver que tal vean que bonito pigmenta el iluminador y apenas nada más lo agarré está hermoso creo que esta es una de las paletas que se las puedo recomendar muchísimo igual el bronzer y el 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 como se llama el rubor el como se llama porque están padres digo el único que me molesta es el olor pero están muy bien pigmentados me gusta vean que bonito se ve o sea es nada más una y súper pigmentado muy bien por esta paleta creo que está muy completa y muy 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 bonita ok vamos con otra preguntita maga crocolo Nuri nos puedes hacer un house tour antes de responder ahora voy a estar utilizando esta paletita para la ceja trae estos tres tonos que es el polvo lo que es la cera y el iluminador y viene con su brochita vamos a utilizar la brochita esta vez que viene aquí vamos a ver que tal me facilita hacer esto y ok Nuri por qué no nos haces un house tour aquí va la cosa oigan la última vez que yo enseñé un pedazo de mi casa porque coco estaba comiendo que era en la cocina hay un pedazo que no tiene piso más bien hay dos pedazos que no tienen piso porque mi mamá abrió ahí porque era una puerta normal y tiene como que un arco entonces se abrió y se quedó así porque ese piso es un piso es el piso de los abuelos o sea recuerden que esta casa en la que yo vivo es la casa de mis abuelos y pues obviamente no voy a encontrar un piso igual entonces es como que pues no nos molesta y lo dejamos así siempre he estado leyendo muchas críticas como que ay pero bien que te compras en esto y bien que gastas en lo otro y no le metes a tu casa ay que por qué no tienes cabeceras en tu cama ay que porque que el piso que bla bla etc etc y por cierto eso está muy bien pigmentado y algo ay perdón me da me dio alergesilla bueno yo soy feliz con mi casa si es la casa que construyeron como les comento mis abuelos y por eso entonces imagínense si yo hago un house tour y les enseño como que mis rinconcitos van a decir que de que ay y por qué ahí no tiene no sé qué y por ejemplo cuando enseñé lo del lo del closet que bueno eso sí me dio bastante risa eso sí la verdad no me molesta en lo absoluto me dio mucha mucha risa de hecho no me molesta lo que dijeron como quiera porque es mi casa y yo estoy feliz y por cierto me gustó mucho la ceja este me pusieron que por qué no compraba ganchos iguales es neta que todos los que están aquí tienen ganchos o sea de esos de gamusita súper bonitos cariñositos y tienen todos sus ganchos iguales porque esos ganchos los tengo de colores porque son ganchos de la vida o sea literal los tiene mi mamá desde quién sabe cuándo es neta que ustedes tienen todo su closet todo con ganchos súper bonitos y uniformes pues qué padre no sé siento que hay personas muy muy malas en el sentido de que haters que les encanta estar criticando me van a estar criticando mi casa y la verdad no tengo la necesidad de que estén criticando ya con lo que poquito que ven ya me es suficiente y me da bastante risa entonces por eso ahí está la respuesta ahí estamos ok vamos con la siguiente pregunta es 2126 Ana Nuri ¿por qué no vives con Juan? deberías experimentar ¿really? antes de contestar voy a usar esta paleta que es Warm Temptation está lo que le sigue de bonita vean esto ya le metí el dedo porque obviamente tenía que ver la calidad de la situación y me vean voy a utilizar primero ese tono de transición y luego este el ladito ¿por qué no vivo con Juan? oigan yo no me he casado yo sé y respeto muchas personas que van y viven con sus novios o así antes y muy respetable y qué padre y o sea lo que sea pero yo yo a mí mi mamá y yo también porque yo también me crió de que tú no vas a salir de esta casa si no estás casada o sea me puedo salir de la casa si yo quiero vivir sola pero la verdad es que yo estoy muy feliz con mi mamá y como que ¿para qué la quiero dejar? no creo que todo tiene su curso y todo tiene su paso y esa es mi manera de pensar ahora vamos con elvira.vasquez3021 no no ¿alguna vez has regalado maquillaje que ya no gustas a otras chicas? besos desde es que ya no lo pude picar y no sabría de dónde era creo que era desde Perú creo que sí bueno esperamos que sí pues maquillaje sí he regalado a mis amigas o sea no voy a regalar maquillaje abierto que nada más a lo mejor le metí el dedo y ya a alguien que no conozco porque pues no o sea no no me gustaría tampoco que me regalaran a lo mejor a mi maquillaje abierto a alguien que no conozca a una amiga bien recibido muchas gracias pero a alguien así uno nunca sabe ¿verdad? o sea a lo mejor si yo regalo algo abierto han de pensar no sé o sea imagínense que piensen que yo tengo las manos sucias o le metí el dedo no entonces no lo regalaría a alguien por el simple hecho que pues creo que no está chido yo pero a mis amigas sí amigas ya saben que cuando saco ellas ya saben de que digo llévense todo por favor ya no quiero tener aquí nada nada más le metí el dedo una o dos ocasiones y es todo entonces sí 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 se ha regalado ahora con el dedo voy a utilizar este color de por aquí ladrillito y vean la pigmentación y lo voy a vean nada más esto sin primer sin nada de base abajo para o sea una base para las sombras vean cómo se ve el color se ve divino en persona se ve mucho más bonito que en cámara en verdad me gusta un montón déjeme le doy rápido porque siento que este va a estar larguísimo voy a poner un poquito de iluminador con este color aquí abajo es que esta paleta se las recomiendo un montón está preciosa y la pigmentación es muy muy buena esto no tiene tantos brillitos creo que es como que otra cosa en sí ok esto no tiene muchos brillitos vámonos con la paleta esta de por acá que fue la primera que usamos y vamos a tomar el iluminador ahí está no está tan tan iluminado cuando lo pones así como en sombra porque a lo mejor en verdad no es una sombra Nuri hello hace falta un poco más de glow pero bueno vamos con la siguiente pregunta mientras oscurezco un poquito más mi maquillaje con este tono de por aquí esta es de Jenny te gustaría tener una portada de revistas y si en cual sería besos hermosa muchos besos y la verdad es que no me importaría es como que sería un sueño y un honor que alguna revista me hablara no sé 15 a 20 20 no sé 20 a 30 vanidades glamour son de algunas de las revistas que yo conozco y que he personalmente leído o que he crecido con ellas como las de 15 a 20 ese tipo de revistas para mí eran como que de niña y me encantaba verlas yo no puedo con la pigmentación de esta paleta con bien poquito que agarro ultra pigmenta el color oh my god la mega amo vamos con la siguiente pregunta sony esquivel martínez tengo la impresión de que te gusta tanto mulan porque te recuerda a tu mamá por luchona fíjate que no lo había visto como que de ese lado por mi mamá sino yo me veía más como que reflejada que así es como yo quería ser cuando creciera creo que mulan la sacaron cuando yo tenía 10 años si no mal recuerdo una cosa por decir entonces era como que el ideal de mujer al que yo quería crecer y creo que he crecido con ese tipo como de ideas hasta la fecha y eso me hace sentir muy orgullosa de mí misma porque seguí con el mismo camino ser una mujer que lucha por sus sueños que no importa que sea mujer por ejemplo no importó que sea mujer y yo estudié una ingeniería que siempre lo toman como una carrera para hombres que claro que no nos hemos demostrado las mujeres que somos capaces de poder desempeñar cualquier trabajo cualquier oficio entonces me hace mucha ilusión o sea esa película por eso siempre lloro porque siento que Mulán refleja lo que siempre he querido como que el ideal de la persona con la que yo como yo quería ser de grande entonces el haberlo creo yo hasta ahorita intentado o logrado me hace sentir muy feliz pero también mi mamá es una persona muy luchona y por la que luchó mucho por muchas cosas entonces también pudiera hacer que me recordara a mi mamá así que es algo muy bonito poder recordarlo por dos sentidos voy a poner un poquito de color abajo del primerito aquí abajito rapidito no puedo con estas paletas están hermosas me mandaron tres me voy a morir con estas están muy bonitas y se difuminan super bonito ahora me voy a delinear el ojo rápidamente mientras ahorita contesto otra vamos a usar este ink liner efecto negro intenso vamos a ver que tal vamos con otra pregunta y aquí bueno negro negro intenso no siento que se vea así como que demasiado pero fue muy fácil el manejo y se ve muy bonito esta pregunta es de sendy93 máscara de pestañas que recomiendas bad gal bang de benefit sé que había hecho un video acerca de que no me gustaba y hablando de pestañas voy a ponerme esta que es máscara voluminizante insta volume vamos a ver que tal saben que yo amo los rimels entonces al principio no me gustó pero siempre he escuchado y siempre han dicho que nunca juzgues a lo mejor un rimel y creo que esa fue mi equivocación así super nuevo ya como que de perdido cálalo una o dos semanas y ya después ahora sí habla acerca de él y la verdad es que pasó exactamente eso al principio no me gustó dije que no me había agradado pero ahora se volvió mi favorito más que better than sex este rimel me gusta digo lo más no se puede convertir en mi favorito porque es muy difícil que supere en better than sex o bad gal bang pero está bueno eh si me está gustando como me está dejando las pestañas esperen es que si me está gustando pudiera estar entre mis favoritos me gusta esta es la segunda capa que le doy ustedes saben que yo soy muy piqui para las pestañas y es la primera vez que lo uso posiblemente durante una o dos semanas se ponga mejor este rimel oh my god esto me gustó ok vamos con lo casi bueno vamos a irnos más rápido porque siento que me la pasé platicando aquí con ustedes bien padre espero que les guste el video así tan largo Berrios Sofía28 si tuvieras que hacer un team con 5 youtubers con quien sería OMG ok mi dude Yarisa Claudipia mi amiga Claudia ehm Jimena mmm ay no sé la verdad es no sabría quien otro es que mmm déjenme lo pienso puede ser de 4 es que son las como que con las que más hablo y si se me pasa una por favor no me maten podría ser miki miki es un amor ok este liquid lipstick dice que es cobertura completa no se transfiere long lasting se ve así de esta manera vamos a ver que tal es este número 12 uy que bonito color huele a medicina que bonito color me encanto ok vámonos con otra pregunta super super rapidito me quiero ver si puedo hacer esto más rápido pam si soterías la bichectomía no porque esa bolsita de grasa que te quitan luego cuando ya creces o eres más adulta o así luego se te puede colgar el cachete hay una posibilidad cada persona es diferente y la verdad que eso me daría pánico shaz y un bajo días porque te regresaste tan triste de la ciudad de méxico que fue lo que realmente pasó realmente yo iba con expectativas a lo mejor de grabar 20 mil colaboraciones obviamente todo el mundo tiene sus cosas y pasaron sucedieron cosas en las que pues no estaban en mis manos y a lo mejor tampoco en las manos de las otras personas algunas sí y pues no pude hacer realmente todas las colaboraciones que quería pero me vine muy contenta porque pude conocer mejor a miki y jimena volvimos a vernos ay se me cayó algo entonces por eso me viene triste porque a lo mejor iba con otras expectativas y simplemente iba nada más a eso lo de revlon salió como que de la nada después y justamente fueron en esos días entonces bueno bien ahí castruita guión bajo castruita creo que ya te había leído en algún otro video ¿no? no sé no me acuerdo ¿cuánto pesas y qué talla de pantalón usas? uy leí este o sea esta pregunta en sí muchísimo entonces por eso no la iba a meter pero me quedé bueno ¿cuánto peso? peso 54 kilos y la talla de pantalón que uso es 0 soy 0 y peso eso en algunos pantalones soy 2 depende la la marca entonces pero soy 0 y 2 y peso eso y mido unos 58 unos 60 soy pequeñita guión bajo franco emiliano Nuri ¿qué prefieres? Halloween o día de muertos saludos desde Coahuila saluditos pues la verdad es que me gustan las dos Halloween me gusta porque es como que no porque festeje en sí la festividad de Halloween por lo que significa porque la verdad es que yo no soy celta y tampoco pues me interesa la cultura de los celtas mucha gente se va a lo espeluznante y no sé qué pero tiene un trasfondo y ahí he hablado yo de este tema en otro video simplemente me gusta porque me divierto me disfrazo eso es algo que pues es un día un día después de mi cumpleaños entonces se me hace divertido pero el día de muertos o sea literal yo con Coco la película lloré por eso Coco se llama Coco porque esa película tiene un trasfondo es que literal es todas las tradiciones mexicanas o sea ahí entonces es algo muy bonito es una tradición hermosa entonces me encanta obviamente prefiero el día de muertos por todo lo que conlleva porque es una tradición mexicana pero me divierte muchísimo Halloween y obviamente es algo que equis o sea no es como un respeto acá es con respeto el día de muertos es muy muy importante y más para los mexicanos Ale punto González guión bajo te han invitado a televisoras de Matamoros pero he tenido malas experiencias una vez me quedé afuera o sea me quedé afuera de la televisora y nunca me dieron instrucciones de qué hacer yo ahí media hora afuera arreglada y resulta que todo mundo ahora me salió con que según los medios de que yo era inalcanzable y que era súper hay cosas así y yo así como que después de lo que me pasó creo que me reservé mucho a ese tipo de cosas porque tuve una experiencia un poco agria y esa fue la última pregunta thanks yousus ya quería hablar un poco más del tema del maquillaje está larguísimo este video pero literal nos maquillamos juntos platicamos choneamos hicimos nuestro desqueque aquí juntos literal yo sé que hablo demasiado mucha gente le molesta que hable mucho pero yo perdónenme así soy y ustedes lo saben desde un principio en el canal soy muy parlanchina y esto viene de familia y bueno hablando del maquillaje un poco de esta marca Astra que nunca había escuchado de ella y que es como les comento italiana y que aquí abajo están los links por si algo les interesa lo que no me gustó muchísimo es como que así que digas tú le doy un 7 a la base o sea no me molesta pero a lo mejor es por mi tipo de piel a lo mejor tipo de texturas se siente padrísimo porque no está mal realmente se ve muy bien y cumple o sea creo que se ve bien bastante bien el corrector se siente muy padre pero no siento que sea como de cobertura completa creo que es un corrector muy para el diario y eso me gustó pero al menos no es para eso entonces creo que le puedo dar un 9 porque no es lo que dice pero en sí está perfecto me encantó las paletas estas un 10 un 10 este rímel no sé si ustedes estén viendo mis pestañas pero me gustó muchísimo y ustedes saben que soy súper especial los también los labiales se ven súper bonitos no se sienten así como que extremadamente secos digo obviamente son mate y se sienten un poco secos pero no extremo y esos de aquí también me gustaron mucho creo que la mayoría también lo de la ceja me gustó me gustó mucho creo que es una marca muy completa les digo la base no es mi top pero pero está buena está agradable pero ay yo morí si tengo que elegir un producto creo que la paleta se las puedo recomendar muchísimo esas paletas están buenísimas entonces es algo nuevo para mi maquillaje italiano no sé si obviamente bueno ando así como vestida según yo europea por eso ando así como que muy floripundia pero espero que les haya gustado este video de preguntas y respuestas yo no quiero hacer el video más 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 largo de lo que ya es recuerda que si te gustó no olvides regalarme o darle no olvides suscribirte al canal tampoco olvides picarle la camarita para que puedas ver los videos justo cuando lo subí déjame aquí abajo tu comentario te gustó la marca te gustó las preguntas te gustaron las respuestas no olvides hablas demasiado así va a ser siempre lo siento así que nos vemos en el siguiente video bye bye